No detengas tu auto por falta de refacciones. Refaccionar Independencia, partes originales de todas las marcas, para afinaciones, suspensiones, frenos, partes de motor, bandas, valeros, accesorios para tu auto. Precios y existencia y calidad nos respaldan solamente en Refaccionar Independencia. Contamos con servicio de taller mecánico. Como promoción de fin de año, por cada compra de $250 pesos del 21 de noviembre al 31 de diciembre, llévate gratis un boleto para participar en la rifa de una pantalla y tres bicicletas. No detengas tu auto. Te esperamos en nuestras dos direcciones, en Avenida Independencia, número 828, Colonia Centro y en carretera federal a unos metros del Colotero, en Álamo.